¿Qué tal? ¿Cómo están? Avestidados al ProGol Bienvenidos a su canal del Don Que les da una muy curiosidad Bienvenido a este nuevo video Donde analizaremos los porcentajes Del concurso 689 De ProGol Media Semana Bueno, vamos a iniciar Con un breve análisis del concurso anterior Del 688 Para ver como se dieron los resultados En el primer partido Donde se jugó el encuentro de Águilas Contra el Pachuca de la Champions Cup Donde quedaron empatados 1-1 en este partido América que tenía el porcentaje mayor No se dio el resultado En el segundo encuentro Donde se enfrentó Columbus contra Monterrey Donde el Monterrey tenía el porcentaje mayor No se dio el resultado Y lo ganó Columbus por un marcador de 2-1 En el Casillero 3 Donde se enfrentó Wolverham contra el Bournemouth De la Liga en Inglaterra Premier League Donde Wolves tenía el porcentaje mayor En este partido No se dio el resultado Y lo ganó el Bournemouth Por un marcador de 1-0 En el Casillero 4 Donde se enfrentó el Marsella Contra el Niza Donde el Marsella tenía el porcentaje mayor En este partido No se dio el resultado No se dio el resultado Y quedaron empatados 2-2 En el Casillero 5 Donde se enfrentó Lazio Contra Juventus Juventus que tenía el porcentaje mayor En este partido No se dio el resultado Perdón, sí No se dio el resultado De que haya ganado el Juventus Y lo ganó el Lazio Por un marcador de 2-1 En el Casillero 6 Donde se enfrentó Atalanta Contra Fiorentina También de la Copa en Italia Atalanta que tenía el porcentaje mayor Sí se dio el resultado Y lo ganó por un marcador de 4-1 Casillero 7 De la Copa Libertadores Donde se enfrentó Estudiantes de Argentina Contra el Gremio de Brasil Estudiantes que tenía el porcentaje mayor No se dio el resultado Y lo ganó el Gremio Por un marcador de 1-0 Casillero 8 Donde se enfrentó Libertad Contra el River Play Donde el River tenía el porcentaje mayor Sí se dio el resultado Y lo ganó por un marcador de 2-1 Casillero 9 Donde se enfrentó Independiente del Valle De Ecuador Contra Palmeiras de Brasil Palmeiras que tenía el porcentaje mayor Sí se dio el resultado Y lo ganó por un marcador de 3-2 Ok Y en esta quiniela Nada más logré En este concurso Nada más logré 4 aciertos Ni modo, suerte Para la próxima Espero que estén la seguida Mejor que a mí Ok Bueno, pues vamos a A ver cómo se están dando hasta el momento Los porcentajes del concurso 689 de ProGol Media Semana En el primer casillero Aparece el partido de Pachuca Contra el América Estos son los partidos De vuelta De las semifinales De la Champions Cup De la Con Cacafo En el partido anterior Quedaron empatados 1-1 Y hasta el momento El Pachuca En la liga Quedó en el lugar Número 7 Con 29 puntos Y el América Quedó en el primer lugar Con 35 puntos En este partido Bueno Hasta el momento El América Tiene el porcentaje mayor En el partido anterior En este encuentro En este encuentro Bueno, aquí Cuando se enfrentan Estos equipos Y dan muy buenos partidos El América El América El América Ha dado pelea De visita Pero igual Siento que se puede dar Hasta un empate Otra vez Y se van hasta penaltis Vámonos con El empate Seguimos con el otro Encuentro De la Champions Cup Donde se enfrentan Monterrey Contra Columbus Que hasta el momento El Monterrey Tiene el porcentaje mayor En el partido De Ida Ganó Columbus De local 2-1 En este encuentro Bueno, aquí Monterrey Si tiene el porcentaje mayor Pero si está algo complicado Puede dar pelea El Columbus Monterrey Quedó en el lugar 4 De la liga MX Con 32 puntos Y el Columbus En su liga En Estados Unidos Está con 14 puntos En el lugar 4 Bueno, aquí Igual Yo me puedo inclinar Por el equipo local Que puede dar Un buen resultado Para Pasar a la liga La siguiente semifinal La siguiente final La siguiente final ¿Verdad? La final de la Champions Cup Seguimos en el casero 3 Donde se van a Jugar los partidos Del play-in De la liga MX Donde se va a enfrentar El El Pachuca Contra el Pumas Pachuca Que queda en el lugar Número 7 Con 29 puntos Y el Pumas Que quedó en el lugar Número 8 Con 27 puntos Aquí Todavía no se define Si van a jugar O qué día El partido De Pachuca Pumas Porque Pachuca También va Tener compromiso A mitad de semana Bueno, aquí Así como se están Dando las circunstancias De los encuentros Del Pachuca Pumas Que tiene un poquito Más de De probabilidad De ganar Este partido Pero aquí En el porcentaje Pachuca Lo tiene mayor El porcentaje Bueno, vamos a Irnos con el Con el Equipo del Pumas El siguiente partido De la play-in También de la liga MX Donde se va a enfrentar El Necaxa Contra el Querétaro Necaxa Que Quedó en el lugar Número 9 Con 27 puntos Y el Querétaro Que quedó en el lugar 10 con 24 puntos Bueno, aquí Todavía no define El horario Pero igual Puede darse Que gane El Necaxa O igual Un empate El Querétaro Juega muy bien De visita Seguimos en el Casillero 5 Donde se va a enfrentar El Bayern Múnich Contra el Real Madrid Esto ya son Los partidos De ida De la Partidos de ida De semifinales De la UEFA Champions League Donde el Bayern Múnich Enfrentó en cuartos De final Al Arsenal Y le ganó Por un marcador De 3-2 En un global Mientras el Real Madrid Se enfrentó Al Manchester City Y empataron 4-4 en el global En el último Resultado Entre ellos Lo ganó El Bayern Múnich 3-1 Bueno, así Como se dan A los porcentajes Real Madrid Tiene hasta el momento El porcentaje mayor El Bayern Múnich Como que sí Le ha costado trabajo Ganarle el Real Madrid En su casa Pero igual Me inclinaría Más fuera El equipo Visita Está jugando muy bien El Real Madrid Seguimos en el encuentro Del Dortmund Contra el Paris Saint Germain La otra semifinal De la Champions League Donde hasta el momento El Paris Tiene el porcentaje mayor En este encuentro El Dortmund En los cuartos de final Le ganó El Atlético de Madrid Por un global De 5-4 Mientras el Paris Saint Germain Se enfrentó Contra el Barcelona Y le ganó Por un global De 6-4 El último Resultado Entre ellos Quedaron empatados 1-1 Bueno, el Dortmund Sí juega bien De local Pero el Paris También está Inspirado Está dando Muy buenos resultados Pero yo siento Que Un empate En este partido ¿Verdad? Pero claro Usted tiene una última Palabra En decidir El marcador final Seguimos con el Encuentro del Marsella Contra el Atalanta Este partido Es de Correspondiente A la Europa League Semifinales Es el partido De ida El Marsella En los cuartos de final Se enfrentó Al Benfica Y le ganó Por un global De 3-2 Mientras Atalanta Enfrentó En cuartos de final A Liverpool Y le ganó De un global A 3-1 Bueno, aquí Como están dando Los porcentajes Están parejitos Casi Marsella Tiene ligera Ventaja Pero igual Yo aquí También me inclinaría Por un local Que gane El Marsella Seguimos Haciendo el Casillero 8 También De la Europa League Donde se va a enfrentar El Roma Contra el Leverkusen Donde hasta el momento Leverkusen Tiene el porcentaje Mayor En este partido El Roma En su último partido Le ganó En cuartos de final Al Milan Por un global De 3-1 Mientras Leverkusen Enfrentó En cuartos Al West Ham Y ganó Por un global De 3-1 El último resultado Entre ellos Quedan empatados 0-0 Bueno, aquí Ya en este partido Yo me inclinaría Más por el equipo Local Que juega muy bien Leverkusen De visita Le cuesta un poquito De trabajo En su liga Nunca Perdió Ahora sí Fue campeón Y no No tuvo ninguna derrota Pero en Europa Pues a lo mejor Puede hasta Sacar un resultado Un empate ¿Verdad? Y en el casillero Número 9 Donde se enfrenta El Chelsea Contra el Tottenham Este es Partido correspondiente A la jornada De 26 De la Premier League En Inglaterra Hasta el momento El porcentaje mayor Lo tiene el Chelsea Con un 56% En su liga Se encuentra Hasta el momento Chelsea En el noveno lugar Con 47 puntos Perdió Como visitante Contra el Arsenal Mientras el Tottenham Se encuentra En el quinto lugar Con 60 puntos Y perdió De visitante 4-0 Contra el Lucas Último Resultado Entre ellos Lo ganó El Chelsea Por un marcador De 4-1 Bueno aquí También yo me inclinaría Por el equipo local Del Chelsea Bueno va a estar Algo complicado Esta quiniela Pero hagan Su mejor pronóstico También su mejor decisión Para Llegar al objetivo Principal ¿Verdad? De ganarlos Acertar a los Nueve partidos ¿Ok? Y ya como un dato Adicional Aquí les muestro Lo que son Los resultados De los quinielas Anteriores Para que también Se vayan basando Cómo se han dado Los resultados En cada casillero Que también es una Herramienta Muy importante Para el diagnóstico De sus quinielas ¿Verdad? Muy bien Pues muchas gracias Por ver mi video Y esperarse hasta el final Y al final De este video Les pondré Como pantalla Final Mi pronóstico De este encuentro Del ProGol Media semana 689 ¿Ok? Muy bien Esperando que esta información Les sea de mucha utilidad Y que nos vaya bien A todos esta mitad de semana Nos vemos Hasta la próxima Adiós Suerte E